Dos indígenas presuntos responsables de los ataques a palo y patadas contra patrulleros de la policía fueron llevados ante un juez para imputarles varios delitos, pero ocurrió algo inesperado. Víctor Ballestas. Mónica, primero la Fiscalía llegó sin traductor de la lengua que hablan los indígenas y después el fiscal del caso inexplicablemente retiró todos los cargos y ellos recuperaron su libertad. Estas violentas imágenes del pasado miércoles en Bogotá ocurrieron en lo que pretendió ser una protesta pacífica de indígenas desplazados que esperan hace varios meses solución del Estado a sus más urgentes necesidades. Los videos de quienes parecen ser indígenas con palos arrastrando por el piso a una joven patrullera y dándoles una golpiza a otros uniformados le dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales y los medios formales de comunicación. En estas imágenes también quedaron registradas unas madres con edades todavía cercanas a la adolescencia armadas con piedras mientras tenían a su lado o en su pecho a sus pequeños hijos. ¿Quién es el bebé? Suelta las piedras, suelta las piedras. Pese a la exclusión histórica que en materia de desarrollo han sufrido las comunidades indígenas y a sus actos de protesta por el abandono estatal, estos actos violentos fueron rechazados por todos los sectores nacionales y muchos internacionales. Las autoridades ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa por dar con el paradero de los agresores. Dos de los indígenas supuestamente involucrados en los ataques a los policías fueron capturados en presunta flagrancia y después llevados ante un juez. En las audiencias que se extendieron durante dos días no hubo traductor oficial. Los indagados, miembros de la comunidad de Embera, aseguraron que no comprendían el idioma español y por tanto no entendían los cargos que les estaban formulando. Una defensora de derechos humanos del pueblo Nasa ofreció su ayuda. Siento que no hay una traducción neutral. El juez señaló que se hicieron los trámites necesarios para cumplir con ese requisito, pero hasta ayer no lo habían logrado. Se han ubicado varios traductores pero que no han cumplido requisitos. Incluso se ha informado que se han intentado ubicar traductores de la propia comunidad. Por eso decidió suspender la audiencia que se retomaría pasadas las dos de la tarde de ayer en donde iba a intervenir la fiscalía para describir los delitos que les imputaría a los detenidos. Sin embargo, el fiscal del caso le comunicó al juez que no seguiría adelante con la imputación. Los dos Emberas fueron dejados en libertad. ¡Los vienen acorralados! Horas después del ataque a los policías, el presidente Petro dijo en su cuenta de Twitter que se reunió con líderes indígenas que le narraron los incumplimientos de las promesas que les hicieron gobiernos nacionales y locales. El mandatario ordenó enviar ayudas a las familias que están viviendo en el albergue La Rioja de Bogotá después de haberse tomado el parque nacional durante varios meses.